Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, queridos empresarios, a esta Masterclass donde vamos a aprender todo sobre redes sociales y cómo conectarlas con el negocio Amway. Me presento, soy Elizabeth Armstrong del equipo de INAH, soy especialista en soluciones tecnológicas de entrenamiento, y aquí voy a estar junto a mi compañera, a Luciana Ricardo, también del equipo de INAH, ella es coordinadora de INAH para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Bienvenida, Lu. Hola, Eli, buenas noches, gracias. Voy a estar hablando en português para nuestros empresarios de Brasil. Sí, estoy muy feliz de estar aquí en este momento, compartilhando este evento tan bacana y tan especial que nos estamos tendo para todos los nuestros empresarios de América Latina. Claro que sí, y estamos en vivo, quiero decir que estamos en vivo en este momento, para los 12 países de América Latina, y antes de comenzar, vamos a dar una indicación técnica, si tenemos interpretación simultánea, como bien ahí estaba contando Lu, del español al portugués y portugués al español, solo tienes que localizar en tu dispositivo en Zoom, el globo terráqueo o el mundo, donde puedas ahí elegir el idioma que quieres escuchar. Sí, sí, Eli, y yo voy también pasar esas mismas indicaciones para el pessoal aquí en Brasil en portugués, ¿tá bueno? Entonces, pessoal, como ustedes están viendo, a gente está teniendo este evento para todos los empresarios de América Latina, entonces a Eli va estar hablando en español, yo voy estar hablando en portugués, y ustedes tienen una traducción simultánea, la persona que va estar aquí conversando con ustedes hoy, para seleccionar esta traducción simultánea. Aquí en la pantalla de ustedes hay un globo ahí abajo que está escrito Interpretación. Gracias, Lu, así es. Y bueno, queremos contarle también a todos nuestros amigos empresarios que podrán obtener un certificado, un diploma por este programa. Para ello, lo que tienen que hacer es asistir a las cuatro masterclasses, ni más ni menos, ¿sí? Así que mira, Lu, qué fácil que es tener ese certificado, ¿no? Sí, sí, Eli, muy fácil. Así como nosotros tenemos en todos los programas de INA ahora, Masterclass no podía ser diferente. Entonces, los empresarios que asistirem los cuatro treinamientos en las cuatro noches de cuarta-feira aquí con nosotros también podrán después descarregar su certificado dentro de INA Virtual. Y hablando de INA Virtual, no dejes tú, empresario, de tomar todos los cursos de comercio social que tenemos para ti. Podrás aprender mucho más, encontrar información, de gran valor, que va a sumar, va a complementar a lo que vas a aprender en estas masterclasses. Sí, y para los empresarios del Brasil, Eli, a gente tiene un contenido muy importante, muy bacana, que ayuda mucho también a impulsionar los negocios de todo el mundo, que es un contenido de revenda digital, que está ahí en INA Virtual dentro de la pastilla de líder. Entonces, es solo ir ahí y acceder ese contenido que ya está disponible para ustedes. Así es, y bueno, la verdad que después de todo esto que estamos compartiéndoles, que estamos colocando la información en el chat, así que vayan copiando, pegándose, lo envían a, no sé, como siempre decimos, amigos, a familia, a la tía, pero no se pierdan porque vamos a estar compartiendo todo el tiempo información, pero bueno, no hagamos esperar más a nuestros queridos empresarios, y voy a presentar a ella, a la experta invitada del día de hoy, que va a abrir, ni más ni menos, las masterclass de este año, por segundo año consecutivo. Ella es una estratega creativa de marcas. También comunicadora social, con mención en publicidad, máster en gerencia de mercadeo y máster en business administration, con doble titulación en marketing digital. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el mundo del marketing y agencias publicitarias. Amazon International Best Seller Autor, con su nuevo libro, La Alquimia de la Creatividad. Hace siete años fundó Ideamos, agencia creativa, la cual lidera desde Estados Unidos con alcance global, que actualmente maneja tres diferentes unidades de negocio. Ha realizado entrenamientos creativos y sesiones de ideación a empresas como Bancolombia, EMA Global, Sancho BBDO, Huawei Bolivia, Ingram, Ancisco Colombia, AWS Colombia, GoFest, Cámara de Comercio Colombia, Andesco, entre otras. Lideró el equipo de creatividad e innovación de Cala Group, empresa global de Ismael Cala, autor, conferencista, estrategia de vida, negocios y periodista, reconocido por su trayectoria en CNN en español. Speaker Exmas, certificada, formadora y facilitadora digital, con más de cinco cursos completos en diferentes plataformas de aprendizaje como SmartVimo, ExmaVion y próximamente Manos a la Idea Escuela Creativa. Para cerrar, todo lo que está haciendo Hilda es creadora del programa Manos a la Idea, que centra su objetivo en el entrenamiento de la creatividad individual, logrando desarrollar un nuevo mindset innovador en más de 800 mentes creativas de toda América Latina. El mismo programa cuenta con un podcast en donde comparte herramientas sencillas y aplicables para ser más creativo. Desde Houston, Texas, para el mundo, Hilda Besón, muy bienvenida. Muchísimas gracias, querida Elizabeth y querida Luciana, por darme esta presentación tan espectacular y agradecer de antemano a todo el equipo de Amway por permitirme conectar con tantas mentes creativas en los próximos minutos para hablar sobre un tema que me apasiona, que es el storytelling. Así que gracias, chicas. Claro que sí, Hilda, cuando quieras, todo tuyo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, les doy la bienvenida a todos. Buenas noches. Ya yo creo que estamos en esa hora del día en donde nos vamos a desconectar de haber tenido una jornada en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, en todos nuestros proyectos. Y lo que les quiero pedir entonces es que enfoquemos completamente nuestra atención en esta Masterclass. Esta Masterclass tiene un solo propósito y es entregarte de la mano las mejores tendencias, metodologías y herramientas para que puedas comenzar a emplear lo que es esta técnica del storytelling, pero no cualquier storytelling. Quiero que aprendas a poder contar buenas historias, historias creativas, desafiantes, que te ayuden en la venta, que te ayuden en esa transacción, en esa conversión que todos estamos pasando. Entonces vamos a dar inicio a la Masterclass y primero quiero hacerlo a través de un ejercicio creativo. Quiero que lean detenidamente unas preguntas que van a estar en una lámina que ahora la vamos a compartir. Y ahora lo que les voy a pedir simplemente es que lean esas preguntas y anoten sus respuestas en un cuaderno o en un blog de notas que tengan aparte. No es necesario que lo compartan en el chat, ¿ok? Quiero que de manera rápida, sin pensar mucho, sin procesar mucho nuestra mente creativa, se contesten lo siguiente. ¿Qué busca una mujer a los 40 años? Una palabra para definir a la mujer o al hombre de 30 años. ¿Y cuál es la característica común de quienes superan los 50 años? Solamente quiero que lean las preguntas, anoten los primeros que se le ocurra y luego vamos a definir al final de esta Masterclass de qué va este cuestionamiento creativo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a dar inicio a esta clase y vamos a comenzar a hablar entonces de lo que es la creatividad para vender. ¿Por qué está dentro de una Masterclass de Storytelling esta palabra tan importante que es creatividad? Hay tres habilidades que todo empresario moderno necesita trabajar dentro de sus proyectos personales, dentro de sus proyectos corporativos. Una es la creatividad. No podemos contar historias agradables, historias atractivas, historias que enganchen con nuestra audiencia, si no tenemos una mente dispuesta a pensar de manera diferente. Dos, es la habilidad de poder comunicar mensajes concretos, mensajes que sean cortos, que sean simples. El mundo digital no está buscando complejidad, está buscando crear relaciones genuinas con las marcas. Y una manera muy interesante de lograrlas es a través de una idea que sea simplemente simple a lo que él necesita. Y la tercera habilidad es poder adaptarnos al cambio. El mundo digital cambia todos los días, constantemente. No existe una fórmula perfecta que nos determine a nosotros si esto va a funcionar o no va a funcionar. Los estrategas digitales hemos aprendido a crear plan de acción y estrategias de storytelling a través de una acción que tiene que mutar constantemente. ¿Por qué? Porque cada día las personas consumen el contenido de una manera diferente o cada día incluso entran a canales alternos creando otras posibilidades para sacar al cliente en su relación. Entonces, antes de comenzar, por eso yo toco el tema de la creatividad. Simplemente para tener presente de que es una habilidad innata si alguno de todos ustedes que están conectados acá en este instante y están cuestionándose si son unas personas creativas o no, ya yo les voy a dar la primera respuesta. Son creativos y todos están preparados y tienen una mente bastante amplia para poder generar historias diferentes, historias concretas en sus espacios digitales. Veamos entonces parte de cuáles son esas habilidades de la creatividad. ¿Cuándo somos creativos? Somos creativos cuando aprendemos a usar argumentos diferentes. Es decir, utilidad versus necesidad, razón versus emoción. Somos creativos si aprendemos a tomar rumbos alternos. Cuando creamos nuevos métodos de venta, no nos conformamos a lo que nos dice la teoría, ni a lo que si yo me meto un motor de búsqueda, por ejemplo, como Google, me dice cómo vender este producto, la primera solución que sale ahí. Y somos creativos cuando aprendemos a utilizar diferentes medios de comunicación. Nosotros no podemos canalizar una estrategia de storytelling de venta solamente a través de un medio. ¿Por qué? Porque las personas cuando entran a cualquier plataforma digital nos consumen de una manera visual, otros prefieren consumir nuestra información de una manera auditiva, otros simplemente quieren vivir experiencias digitales. ¿Y saben qué es complejo y es uno de los primeros secretos que les voy a ustedes a develar en este instante? El storytelling de venta se basa en poder crear experiencias inolvidables para esa persona que nos está leyendo y nos está consumiendo detrás de la pantalla. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Primero, aprender a plantear las nuevas necesidades que tenemos. Luego, poder tener la habilidad de cuestionarnos constantemente. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos más que una tormenta de preguntas, perdón, de ideas, hacemos una tormenta de preguntas, comenzamos a tener alternativas y soluciones para esa audiencia digital. Vamos a necesitar poder tener métodos que nos permitan obtener ideas para crear ese storytelling y la voluntad para accionar, para ejecutar. No existe una historia de venta que podamos nosotros orquestar y poder transmitir a través de nuestros canales digitales exitosas si no le damos la oportunidad de salir al público. Entonces, el secreto número dos de esta Masterclass para un buen storytelling es entender que el temor a accionar en un mundo digital es un temor que tenemos que aprender a abrazar. Porque parte de la experiencia que nosotros podemos crear y más sobre todo en este ecosistema de Amway que nos da tantas herramientas para crear buen contenido es procesarlo, quitarnos el temor de hacerlo y comenzar a publicarlo dentro de nuestros canales de marca personal que están apalancados, obviamente, con el proyecto de negocio. Vamos entonces a entrar en teoría de cómo podemos comenzar a crear contenido en redes sociales y medios digitales. Y ahorita quizás la mayoría nos vamos a comenzar a preguntar por dónde empezar. ¿Cuál es el paso número uno? El paso número uno para comenzar a crear historia es primero definir quién es nuestro buyer persona. Nuestro buyer persona es la persona, el cliente ideal, el público meta, ese mercado que nosotros queremos llegar y queremos accionar de alguna manera. Entonces, primero debemos definir quién es nuestro buyer persona y tenemos que pensar en las características. Le voy a pedir al equipo de producción, si puede, por favor, apoyarme. Las características que debemos nosotros definir para poder concretar quién es ese buyer persona. Esa persona es un hombre o es una mujer. Debemos definir su edad, dónde vive, qué le gusta, qué hace en su tiempo libre, a qué se dedica, sus prácticas. El primer paso para crear la historia no es simplemente entender cuál va a ser el medio en donde yo voy a llegar más alto. El primer paso es saber muy bien a quién le estoy hablando. Porque fíjense que a través de cada plataforma, las personas se comportan de manera diferente y el mensaje tiene que ser diferente. Un mensaje de venta tiene que estar definido con unas características particulares para Instagram, por ejemplo, y tiene que tener otras características, por lo menos para nuestra cuenta de Google Business. Siempre es importante entender el perfil de ese consumidor en cada medio y entender muy bien dentro de esas características que voy yo a aterrizar, cuáles son los productos que tengo yo entonces en la marca que puedo ofrecerle a cada uno de ellos. Porque dentro de una misma red social podemos tener diferentes buyer personas, podemos tener diferentes perfiles, podemos tener el perfil de una mujer de 30 años a 35 con ciertas características y comportamiento digital, como también podemos tener a un hombre mayor de 50 años y para él también vamos a poder ofrecerle parte de nuestros productos. El segundo paso para nosotros comenzar a crear historias es definir cuáles son nuestros objetivos. Imagínense que crear un buen storytelling en nuestros espacios sociales requiere de un inteligente plan de acción. Esto no es improvisación. Cuando nosotros posteamos y publicamos por publicar, parte de esa improvisación nos está permitiendo tener una conexión extremadamente emocional con nuestra audiencia, pero no necesariamente está estratégico. Yo siempre sugiero dentro de mis capacitaciones que es importante que antes de tú moverte a la primera tecla o a la primera palabra, antes de entender tu buyer persona, también es saber cuáles van a ser mis objetivos. ¿Por qué estoy creando este storytelling? Dar a conocer mi marca durante seis meses, promover mis productos durante tres meses, o por ejemplo, aumentar mi comunidad un 10% durante los cuatro meses. Ahorita un buen objetivo para la creación de contenido puede ser acercar a una audiencia que ya previamente ha tenido un contacto conmigo al Festival de Belleza, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles van a ser esas estrategias que yo voy a definir para poder acercar a ese cliente potencial, a esa promoción que la marca tiene excelente contenido que me va a permitir poder generar diferentes piezas para llegar a esa audiencia? El tercer paso es planificarlo como buen plan de acción. Entonces, acá vamos a definir cuatro elementos concretos. El primero es el medio. Hay que hacer una lista de nuestras redes sociales o nuestros activos digitales. Yo lo llamo como un inventario digital. Y de esos inventarios digitales que cumplan las especificaciones de los guidelines de la marca Amway, donde yo puedo promocionar la marca, voy a hacer un listado de cuáles son los espacios en donde yo estoy dispuesto a generar contenido. Porque a veces cometemos el error un mundo digital de pretender o decir, tengo que estar en todos lados, porque el mundo está en todos lados, no necesariamente. En un mundo digital puede que yo me enfoque solamente a una red social como, por ejemplo, Facebook, y encontrar una audiencia potencial en Facebook y crear contenido para esa audiencia en Facebook. No es necesario que yo esté multiplicando energía, propósitos y acciones a espacios donde no tengo un perfil de clientes que puedan comprar esos productos. Y un sitio web o blog, una vez que tengamos nuestra previa autorización de la marca Amway, podemos alimentarlo también de recursos que pueden ser muy valiosos para nosotros llegar a esos canales, ¿ok? Como segundo punto dentro de la planificación de contenidos, tenemos lo que es la personalidad de la marca. Nosotros como marca, aún y cuando estamos creando storytelling a través de un perfil personal, para nosotros tenemos un caso muy interesante y yo lo considero extremadamente atractivo, y es que hay que ser un híbrido entre nuestro espacio personal como marca personal y todo lo que la marca representa de Amway. Entonces tenemos una increíble oportunidad de poder conectar de manera genuina con propósitos reales. ¿Saben qué es complicado? Cuando la marca personal desde cero necesita conectar con historias que muchas personas no van a saber si son ciertas o no. Porque algo muy complicado de lo que ocurre en el storytelling digital es que hay que saber contar la historia. Si no, mucha o una gran parte de esa audiencia no va a creer en ella o al menos no va a sentirse seguro de lo que nosotros estamos haciendo. Céntrense y acaba el tercer secreto que les digo en esta masterclass es ganar credibilidad. Y la credibilidad se gana a través de un contacto orgánico, de un contacto humano, de un cómo te puedo ayudar. Y eso lo voy a poder aterrizar de una manera inteligente a través de la creación de una personalidad de marca. Y esa personalidad de marca, sea un híbrido entre un comercial o no, tiene que ser lo más humana posible. Parte también del punto número tres dentro de la planificación de contenidos, tenemos entonces poder descifrar lo que es el tono y el estilo del mensaje. Porque nosotros estamos, imagínense ustedes que estamos creando, digamos que el muñeco perfecto que nos va a ayudar a contar la historia. Estamos diseñándolo partiendo desde quién es mi cliente ideal, cuáles son los medios adecuados, cuál es la personalidad de mi marca, hacia dónde quiero llegar. Y ahora nos vamos a entender cuál es el mensaje que voy yo a comunicar. Esto es muy importante porque el tono y el estilo va a respetar los lineamientos de lo que Amway representa, pero también va a respetar parte de la personalidad de cómo yo me voy a acercar a esa audiencia. La manera en cómo una Hilda Besón, por ejemplo, se acerca a su audiencia va a ser de una manera muy diferente en cómo lo puede hacer otra persona, aún y cuando estemos hablando o estemos representando una misma marca. Todos a través de un mismo lineamiento corporativo, porque es muy importante siempre respetarlo, pero hay una manera en cómo Hilda puede acercarse a ese público de cómo lo puede hacer otro. Y les voy a colocar, si me permite, por favor, la próxima lámina. Les coloco acá un par de ejemplos de lo que pudiera ser esos mensajes. El primero es mensaje factual, mensajes factuales, que es una marca que se comunica de forma seria y precisa. Esto es un estilo de mensaje, un estilo de comunicación. También podemos compartir mensajes emocionales, que una marca con el foco en los sentimientos y estado de ánimo. O mensajes de humor, una marca cuyos mensajes se construyen a partir del humor y la risa. Hay que respetar mucho la conexión corporativa de la marca personal para lograr un éxito en ella. Y luego nos vamos con tipos de contenido y frecuencia. Y acá, básicamente, cuando yo estoy planificando un contenido, yo necesito entender cuál va a ser la frecuencia de publicación. Una frecuencia que alguien tenga de decir, yo publico todos los días de la semana y a mí me va fantástico con ese engagement, no necesariamente sea una fórmula adecuada o una fórmula perfecta. Quizás para yo generar contenido que no tengo la habilidad de hacerlo tan rápido, solamente puedo tener dos posts o tres posts a la semana. Esta frecuencia es personal. Y esta frecuencia tiene que ser así porque nosotros tenemos un gran reto, un mundo digital, y es que cada día tenemos que dar más calidad en vez de cantidad. Si nosotros en vez de cinco posts a la semana estamos dispuestos solamente a publicar tres, pero lo vamos a hacer de manera estratégica, ya ya estamos ganando. Estamos haciendo un buen trabajo porque debemos enfocar nuestra estrategia en la calidad. Y tenemos medios, yo acá les coloco, fíjense, cinco publicaciones, variarlos entre Reels, Carrusel, Infografías, o también utilizar el, digamos que el Future, o utilizar ese gran espacio digital que ahora por lo menos Instagram tiene, que son los Stories, que son las historias. Yo personalmente considero que cada día nosotros, en vez de navegar más así en una scroll de una red social, lo estamos haciendo de manera horizontal. Y si vemos algo arriba que nos parece interesante, bajamos entonces al fin de la cuenta para entender cómo puedes ayudarme mejor abajo. Algo muy importante, yo les coloco un listado acá de medios, en la próxima lámina, donde son medios que aún y cuando no todos aplican dentro de los lineamientos de nosotros como Amway, son medios que debemos contemplar, porque muchas personas se encuentran ahí presentes. No necesariamente nosotros debemos hacer contenido ahí, ¿ok? Pero es simplemente entender que es importante canalizar la naturaleza de cada red social. Lo que les estaba comentando hace un par de láminas anterior, no agarrar el mismo mensaje y multiplicarlo en diferentes plataformas sociales. Lo interesante de una buena historia para la venta es poder entenderla y desarrollarla de acuerdo a cada naturaleza. Si yo me doy cuenta que una de las tendencias muy buenas ahorita en Instagram, por ejemplo, son la generación de Reels, entonces, ¿de qué manera yo puedo generar Reels de valor, más que viralizarlo, de valor, que puedan conectarme con la marca y con las soluciones que yo estoy haciendo? Y, por ejemplo, utilizar ese máximo espacio para ayudar mejor. Yo siempre centro toda mi acción de storytelling de venta en mis espacios sociales en cómo puedo ayudar mejor a quien me está leyendo, porque hay el tema, les repito, de la credibilidad que cada día me va a tocar trabajarla más. Luego les coloco, digamos, que un calendario de publicaciones. Esto no es un deber ser. Esto no significa que tienen que publicar de esta manera constantemente. Es una idea o que tiene un único propósito de poder a ustedes abrirles esa cabecita y entender que existe un campo amplio de tipos de contenido. No necesariamente siempre hay que hacer un Reel o no necesariamente hay que publicar un video. Nosotros podemos alternar. A mí me gusta mucho trabajar un día un carrusel, otro día un Reel, infografías, etcétera, etcétera. Tratar de variar para que nuestra audiencia digital no se canse. Y que cada producto, por ejemplo, ahorita si ustedes visitan la página web que la estuve visitando y me pareció fantástica del Festival de Belleza, están diferentes productos con naturalezas diferentes que cada uno de ellos, si nosotros de manera estratégica lo promocionamos en nuestros espacios sociales, vamos a poder encontrar diferentes metodologías de contenido. No necesariamente tienen que ser todos un video. Podemos convertir eso como parte de la solución de nuestra audiencia. Pero ¿quién toma esa decisión? Cada uno de ustedes respecto a cómo se comporta su plataforma digital y cómo se comporta su audiencia digital. Y uno de los puntos también muy interesantes, querido equipo, que tenemos que mantener siempre en el radar es, hay que monitorear resultados. Hay una tendencia en la que nos da un poco de temor a veces indagar en esos insights de la cuenta y analizar las estadísticas, porque nos da un poco de freno ver unos números que no nos estén beneficiando o que sean números que nosotros no nos sintamos a gusto al 100%. Aún y cuando es un trabajo que muy pocas personas lo hacen, yo los invito a que en verdad nosotros nos tomemos el tiempo de cada 15, 20 días monitorear las acciones en nuestros espacios sociales. ¿Por qué? Porque una historia, lo bonito de una buena historia de venta, es una historia que puede evolucionar. Nosotros comenzamos un cuento ahora a través de una solución, a través de unas tendencias, y vamos a poder descubrir cosas interesantes cuando esos insights o ese monitoreo de resultados me indica que en efecto está gustando a la audiencia, que en efecto las personas se sienten interesadas, que puedo crear conversaciones orgánicas, porque fíjense que antes de nosotros poder llegar a ese posible cliente, él previamente tiene que hacer un contacto y tiene que mostrar interés. Entonces el reto de todos nosotros es ver, cómo logro yo llamar tu atención, crear el interés concreto digital para que tú me puedas escribir y yo pueda darte entonces el campo de soluciones. Es importante siempre llevar un monitoreo de todas las acciones que estamos haciendo. Y en el caso de que tengamos un sitio web, que les repito, una vez que tengamos previa autorización, pues lo bueno de los sitios web es que nos permiten ampliar de manera estratégica la información que estamos ofreciendo. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Y tenemos una buena página web, ojo de la misma marca que nos ayuda a canalizar esa solución. La persona cuando está buscando resolver un problema, lo primero que hace es irse un mortón de búsqueda, ¿ok? Siempre que, por ejemplo, necesito comprar un par de zapatos, ese es un ejemplo genérico, o necesito arreglar este problema, lo primero que hacemos, o tengo, quiero hacer un tratamiento con productos faciales que de alguna manera me puedan ayudar, lo primero que hacemos es buscar en estos espacios digitales. Entonces, nosotros como estratega digital, tenemos siempre que tener diferentes mecanismos y todo llevar, obviamente, el tráfico completo de ese cliente interesado a mi tienda digital para que ellos de ahí puedan adquirir directamente esos productos. Hay que facilitarle la compra al cliente. Hay una frase que me gusta muchísimo que dice, el cliente confundido no compra. Entonces, si nosotros hacemos el proceso de tráfico entre llegar a mi espacio digital, a un pause en instant, por ejemplo, y hasta dónde lo voy a llevar a la venta final, y yo hago complejo ese proceso, lo voy a confundir, y por ende él se va a dar de baja y no me va a comprar finalmente. Como punto número cuatro es entender quiénes son mis competidores, pero fíjense la manera interesante en cómo yo les propongo que nosotros analicemos nuestra competencia. Tenemos dos tipos de competencia, una competencia directa y una competencia indirecta. Yo definí al campo de ustedes como competencia directa a toda esa comunidad de miembros de AMWE que tengan una trayectoria reconocible y podamos inspirarnos de sus acciones para mejorarlas nuevamente. Más que llamarlo competidores directos, me encantaría llamarlos referentes directos, porque estamos en una comunidad donde hay muchas personas que ya tienen horas de vuelo y que han podido descubrir fórmulas interesantes de cómo acercar la marca a su cliente. Entonces, nosotros debemos dedicarnos un par de minutos, también horas a la semana, de poder entender qué están haciendo, pero no para llegar al punto de comparación o simplemente replicar sus acciones. Si no encontrás dentro de mi personalidad de marca, ¿cuáles son esas acciones que le están funcionando a ese miembro de la comunidad que yo pueda utilizar? Y como competencia indirecta, entonces yo les sugiero que corresponden a todas estas marcas o empresas de nuestro sector que de alguna manera compiten con nosotros. No podemos dejarlo nunca de largo y es un trabajo de todos, de hecho es un trabajo necesario en un mundo digital para yo poder crear una historia de venta, entender muy bien qué está haciendo el resto del mundo, porque no vivimos solos, vivimos en un planeta que gira todos los días y todos los días hay alguien que está con diferentes propuestas, sobre todo creativas, y no podemos quedarnos sentados esperando a que nos pase el tren por un lado. ¿Qué debemos estudiar en ambos casos? Bueno, el tamaño de la comunidad, quizás cantidad de seguidores, sin que nos quita el sueño el número, porque acuérdense que hay muchas cuentas que pueden tener sus seguidores orgánicos o no, qué tipo de contenido están publicando, cuál es la hora de publicación, frecuencia, el lenguaje, y los resultados. Yo les coloqué acá como resultados, uno medible y fácil de ver en cualquier plataforma, que es cómo interactúa la gente con ese contenido, qué pasa con esa publicación, se acercan las personas ahí, logran tener algún tipo de comunicación, esos son parte de los aspectos que yo considero más importantes que ustedes pueden comenzar a analizar en estos dos referentes de competencia. Y como número cinco, dentro de esas acciones para poder crear historias de ventas, es entender las fuentes de contenido. Yo les coloco un ejemplo que a mí me parece fantástico, porque les repito, tenemos muchísimas oportunidades de generación de contenido de venta, y es todo lo que está pasando en el Festival de Belleza y todo el contenido que ha cargado el equipo dentro del enlace de esta promoción. ¿Qué pasa con la fuente de contenido? A la marca que no está protegida como ustedes, a través de un negocio tan interesante y tan complejo y tan integral, les toca el trabajo más difícil, porque tienen que salir, digamos, al mundo externo a buscar esa información. Nosotros tenemos epicentros informativos dentro de Amway con un contenido muy valioso que nos permite crear parte de esa estrategia, y es decir, nos los están colocando en bandejas de plata. No hay mucho que investigar. Lo que hay que hacer es poder aterrizar esa información que nos están facilitando y poder concretarlas en estrategias de acuerdo a nuestra marca, a nuestra personalidad de marca, para generar esa publicación. Entonces, yo lo que le pido es que ustedes se tomen el tiempo diario de poder estudiar detenidamente toda la información que nos están ofreciendo y cómo podemos agrupar, a través de esa audiencia digital, nuestras publicaciones. Y vamos entonces a uno de los puntos, y es ya entendiendo un poco cuáles son los pasos previos para la generación de esa historia atractiva de venta, entendiendo nuestro buyer persona, los medios digitales, la frecuencia de publicación, esa competencia, información muy valiosa. Estamos ya construyendo nuestro muñequito perfecto para contar la historia. Vamos entonces a aterrizar en cómo podemos crear contenido de venta, porque venimos trabajando con un contenido promocional, pero no necesariamente es un contenido de venta. Yo desde una experiencia muy personal les digo que existen diferentes objetivos de esos mensajes que comunicamos. Hay mensajes que hacemos porque simplemente nos queremos acercar a una audiencia digital y queremos que ellos entiendan que los podemos ayudar. Y hay otros que son de venta directa. Ambos son valiosos. Lo que hay que saber muy bien es qué tanta importancia le voy a dar a cada uno de ellos a la semana, porque tampoco podemos convertir un catálogo frío de venta. No es parte incluso de nuestra filosofía, pero tampoco podemos quedarnos solamente en la parte de motivación o en la parte de inspiración. Después de todo, hay una transacción, hay una conversión que todos acá queremos lograr. Entonces, vamos con el paso número uno. El paso número uno es vamos a crear relaciones. Antes de vender, nosotros tenemos que preocuparnos con un interés genuino por nuestra comunidad de seguidores. ¿Qué necesita mi comunidad de seguidores? ¿Cuáles son esas soluciones dentro del campo de mi proyecto, del campo de la marca Amway que yo puedo ayudar mejor a esas audiencias? Pero recuerden que primero, para yo poder crear esa relación previa y poder hacer el primer acercamiento, necesito tener muy bien definido quién es mi cliente, el buyer persona. No es hablarles por hablar. Yo siempre coloco este ejemplo y es no vendemos agua para querer vendérselo a todo el mundo y hacerlo de la misma manera. A todos nos da sed, pero en este caso no. En este caso hay que saber entender muy bien a través del producto que tengo específico, el buyer persona, qué tipo de mensaje voy a hacer. Pero siempre en el paso número uno para poder crear el mensaje de venta es aprendan a crear relaciones genuinas. Tómense el tiempo de poder. Si alguien muestra interés, ayúdelo de manera inmediata. Respondan sus dudas. Traten de llevarlo a través de un tráfico cómodo donde ellos puedan entender muy bien cuáles son esas soluciones. Y compartir opiniones, porque el cliente ahorita, cuando ellos quieren tomar esa decisión de compra final, lo primero que te piden es opinión incluso personal. ¿Qué opinas tú de este producto? ¿Qué opinas tú de esta línea de Aris? ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Qué opinas sobre esta publicación que estoy viendo? Entonces, cuando nosotros somos capaces de poder darle una opinión genuina, constantemente, enseguida estamos generando una buena relación y como consecuencia vamos a tener una buena venta. Como segundo punto es responder las interacciones. Primero, algo muy importante. Para nosotros poder tener una conversación valiosa con esa audiencia, hay que esperar que ellos hayan interactuado de alguna manera con nuestro contenido y nuestras soluciones. No podemos generar de manera fría un contacto, no lo tenemos permitido y creo que incluso no es la metodología correcta. Cuando esa persona muestra interés, es en donde nosotros vamos a poder responder la interacción que ellos tengan con nosotros. Bien sea a través de un mensaje directo, bien sea de algún comentario que nos dejen en redes sociales o algún correo o lo que sea que ellos nos puedan comunicar. Y yo acá se los coloco. Una vez que nosotros logremos ese interés, podemos entonces avanzar a un real acercamiento de esta es mayor información y esta es la manera de cómo te puedo vender. Ya lo podemos entonces direccionar a nuestra tienda digital para que automáticamente puedan hacer la compra. El tercer punto es, tenemos que aprender a compartir información valiosa de forma gratuita. Y les vuelvo a repetir, digamos que vamos a convertirlo en un secreto. Vamos. El cuarto secreto de esta masterclass. Aprender a centrarnos en la calidad en vez de la cantidad. Prefiero hacer dos o tres publicaciones a la semana de calidad donde yo tenga muy claro el mensaje que estoy comunicando a simplemente compartir por compartir. A mí hay una palabra, un reto muy personal de las marcas hoy día que es ganar la credibilidad. De esto se trata poder nosotros mantenernos creíbles. Que ellos vean que realmente nos estamos tomando el tiempo de descargar la información, leer esta información, procesarla y publicarlo. El usuario va a valorar cada uno de estos posts que nosotros tengamos en nuestras fases. Y esto me lleva al cuarto punto que es, digamos, bastante parecido al tercero que es contenido de utilidad. A las personas les encanta entender tres fases de un buen contenido o de un buen storytelling. El primero es, ¿de qué trata? ¿Qué es esto? ¿De qué es este producto? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así? Segundo, ¿qué soluciones va a generar en mí? ¿Ok? ¿De qué manera me va a apoyar esta línea de productos? ¿Este especial de belleza? ¿De qué manera va a transformar mi historia personal? ¿O cómo puedo yo incluso entrar dentro de un ecosistema de crecimiento y bienestar personal que me va a permitir ayudar a mi familia de muchas maneras? La persona siempre va a querer entender cómo puede transformar su historia. Y tercero, ¿cómo lo puede escalar? Porque para nosotros es muy importante que nosotros, el cliente final, no se quede solamente con una compra. O que esa persona interesada en el proyecto no se quede solamente con una transacción. La idea es que puedan replicar la venta, que puedan repetirla. Y para ello, el contenido de calidad y el contenido de utilidad nos va a ayudar. ¿Ok? Como el quinto punto tenemos entonces la parte de testimonio. Todos los comentarios, todas las reseñas positivas de nuestras transacciones, si nosotros tenemos una cuenta corporativa en Google Business donde podemos permitir que los clientes de alguna manera dejen su experiencia con nuestra transacción, siempre nos va a sumar puntos muy, muy buenos. Obviamente, siempre importante tenemos que consultar los estándares de comunicaciones digitales de Amway que deben cumplirse para este caso. No es agarrar cualquier tipo de testimonio y publicarlo y que respetar mucho esta metodología, pero es un tipo de contenido muy, muy bueno que sin duda alguna nos va a ayudar a nosotros poder canalizar venta y sobre todo obtener clientes nuevos, clientes interesados, posibles clientes, personas que de alguna manera quieran ser parte de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y el sexto punto nosotros tenemos entonces utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance y acá lo que vamos a hacer es emplear efectivamente publicaciones en los espacios de digitales que nosotros tengamos como marca personal. Vamos a hacer un híbrido también entre el perfil que podamos tener de negocio en Google y direccionar, eso sí, toda la venta del cliente, un proceso de consideración a tu tienda digital Amway. Hay que aprovechar este valioso espacio y fíjense y les quiero colocar un ejemplo real de cuál es un espacio donde nosotros tenemos muchos recursos a nuestro alcance en este momento. En pantalla van a ver una captura que hice a la página web de Festival de Belleza. Hay algo muy estratégico, muy inteligente que me gustó muchísimo y es la diversidad de contenido que está publicado en esta página. No solamente están videos que te dan introducción y te indican de qué trata este festival y cuáles son los productos, incluso hay videos que te hablan sobre tendencias y resultados generados, sino que también tenemos descargables, es decir, el recurso está a la mano. Toda esta información valiosa ya está lista para que nosotros podamos procesarla y comenzar a generar contenido a través de ella. Aparte de que está muy interesante, podemos generar múltiples necesidades y poder canalizarlas a través de clientes que ya tengamos incluso en nuestra cartera de negocio. Y por último, el número siete, entonces está enfocado en responder siempre en los comentarios. A todos nos gusta sentirnos que alguien nos está escuchando y alguien nos está respondiendo. Es muy difícil poder generar una relación y una historia de venta si constantemente estamos hablando solos con el espejo o si alguien nos ha dejado alguna inquietud porque ha hecho algún acercamiento a alguna publicación que hicimos y nadie le contesta. Va a ser muy difícil que podamos levantar a ese cliente potencial y que podamos hacer una transacción definitiva. Por eso es muy importante que nosotros siempre aprendamos a crear experiencia a través de una buena escucha digital. Es saber muy bien qué me están preguntando, cómo los puedo ayudar, incluso nosotros crear. Yo acá les dejo la invitación a que cada uno de ustedes puedan crear su proceso de atención donde sepan cómo van a responder, qué información van a compartir y cuáles van a ser esos enlaces finales en donde el cliente va a poder llegar a la solución definitiva. Vamos ahora entonces acá a lo que es hablar un poquito sobre tipos de contenido y formatos en tendencia. Esto lo vamos a ver de manera muy rápida, pero es un deber si estamos hablando de storytelling yo poder comentárselo. El primero, fíjense que para esto necesitamos una autorización previa que es el tema de los podcasts, pero una vez que podamos cumplir con ese protocolo y tengamos acceso a ello, es un canal que definitivamente va a tener un crecimiento grande el año que viene porque muchas personas quieren irse a la parte auditiva, muchas personas quieren cápsulas de pocos minutos, 15, 10, máximo 20 minutos sobre ciertas soluciones y esa va a ser uno de los espacios más interesantes. El video siempre va a ser el rey, tiene 5 años siendo el rey y lo va a seguir haciendo en los próximos años, así que los invito a que constantemente puedan generar contenido orgánico desde su experiencia y uso del producto incluso para poder hacerlo. Los enlaces directos, en este caso nosotros trabajaríamos con tu tienda digital Amway, siempre tienen que direccionar todas las publicaciones que estamos haciendo en nuestros posts, en nuestros perfiles, mensajes directos a este enlace. Recuerden, el cliente confundido no compra. Yo puedo crear una historia mágica, pero si esa historia mágica no tiene aterrizado hacia donde voy a llegar, estamos perdiendo parte de la estrategia. Luego viene lo que es el contenido generado por el usuario, es una tendencia muy empleada que va a tener un crecimiento significativo para el año que viene, para el 2023, donde básicamente se llaman prosumers y ellos nos ayudan a crear desde su experiencia luego de una venta cómo les fue con el producto. Ese es un tipo de contenido que nos va a ayudar. También existe lo que es el LEAD, la experiencia, autoridad y confianza y es básicamente poder compartir nuestra experiencia con el consumo de un producto en general. Esto nos va a ayudar a crear una autoridad dentro del sector porque las personas van a decir, esta persona nos está hablando desde lo real y no desde lo ficticio porque tampoco podemos simplemente agarrar todos esos recursos que nos están dando y publicarlos por publicar. Tiene que haber un filtro y un procesamiento de información. Tenemos que a través de nuestro contenido, nuestro storytelling, siempre hacerlo desde una disciplina de empatía y valores. Es un humano quien está generando la historia detrás de ese monitor, no somos unos robots. entonces siempre hay que tener una conversación muy transparente con quienes nos están leyendo, hacer historias reales sobre los productos que estamos ofertando o el proyecto en donde estamos trabajando. Y por último tenemos entonces a los eventos y networking. Fíjense que yo les coloco acá aún es un ecosistema completo integral que potencia nuestra carrera como empresarios a través de encuentros y capacitaciones constantes. Este es el vivo ejemplo de ello, ¿no? Yo estoy acá conectado con ustedes a través de esta masterclass por una iniciativa de ello. Entonces, como empresario Amway podemos hacer y organizar eventos virtuales relacionados con nuestro negocio como una transmisión en vivo en redes sociales o un webinar en Zoom. Ustedes tienen estas especificaciones dentro de sus manuales de uso correcto de generación de contenido. Por favor, atrévanse a esto. Esta es la tendencia que va a estar reinando también para el 2023. Las personas quieren más de cerca saber cuáles son esos productos, cómo puedo preparar esto, cómo lo puedo comprar, incluso en los especiales de preguntas y respuestas básicas, es uno de que las personas valoran mucho un mundo digital porque son historias inmediatas. Son historias cortas que atrapan, venden y nos permiten seguir con la transacción. Entonces, ya para acá ir cerrando en la parte de creatividad porque es importante que yo vuelva a retomar esta habilidad. De nada hacemos teniendo toda la parte teórica de cómo voy a construir esa historia si nosotros en nuestra cabecita estamos limitados para generar un pensamiento creativo que sea diferenciador, que sea desafiante. Entonces, hay muchos síntomas que nosotros constantemente cuando nos dan tanta información como las que yo le acabo de dar, comenzamos a procesar y nos frenan la creación. Todo lo que es la ansiedad, el temor, qué pasa si publico esto, qué pasa si la persona no entiende la solución, qué pasa si este storytelling está incompleto. La mejor respuesta que yo les puedo dar a ustedes para crear una idea ganadora de storytelling de venta es tener siempre la seguridad del recurso que tenemos a mano, tener siempre la seguridad del tipo de contenido que estamos dispuestos a construir y no obligarnos o hacernos salir tanto de la zona de confort para poder crear esta historia. Muchos piensan que el creativo siempre think outside the box y pensamos fuera de la caja, pero no es necesario salirnos todo el tiempo de la caja. Yo creo que también nos podemos quedar dentro de ella y ver cómo podemos trabajarla y manipularla para crear grandes historias. Entonces, quizás hasta ahora nos estaremos preguntando esa diferencia entre storytelling y mensaje creativo. El storytelling es el arte de contar historias de una manera que realmente pueda llamar la atención o atraer la atención de quienes nos están leyendo. Y también tenemos lo que es el mensaje creativo y el mensaje creativo básicamente se centra en cómo puedo yo crear esa historia que pueda hacer, que pueda llegar al alcance de muchas personas. Cómo lo puedo hacer de manera diferente, cómo lo puedo hacer de manera desafiante. Esa es una de las dos diferencias y le voy a pedir al equipo que me apoye para que podamos entonces estudiarlas. El mensaje creativo tiene algo muy diferente cuando nosotros estamos trabajando solamente en storytelling y es que el mensaje creativo busca vender. Lo que pasa es que busca hacerlo de una manera completamente diferente a cómo lo está haciendo el resto. Ambos son prácticas viables, ambas trabajan de la mano, pero no necesariamente es lo que yo les decía. Hay un storytelling que está para inspirar, hay otro mensaje creativo que está para vender. Ambos tenemos que aprender a desarrollarlo en nuestros espacios sociales. Entonces, ¿de qué va a requerir ese mensaje creativo? Primero, debemos entender que el mensaje creativo se va con un propósito de poder persuadir, de poder convencer, de poder atraer a esa audiencia, de poder retener y sostenerla de alguna manera y de poder impulsar y motivar. Siempre es importante que el mensaje creativo que nosotros vayamos a construir en nuestros espacios sociales se haga desde nuestra verdad, porque nuestra verdad siempre va a saber muy bien cómo va a ayudar a ese cliente y cómo va a lograr entonces canalizar una estrategia que realmente tenga una solución. No es hablar por hablar. Quitémonos ese gancho de que, juro, para hacer contenido en redes sociales hay que hablar por hablar. Lo ideal es poder hacerlo de manera inteligente y que las personas puedan entender muy bien nuestro mensaje. ¿Vale? Vamos a pedir que pase nuevamente la lámina ya listo. Entonces, asegúrate de que nuestra verdad creativa que les estoy hablando primero sea atractiva, es decir, que tenga el poder de atraer, que sea ingeniosa, que sea realmente entretenida, diferente, que tenga un atributo diferenciador y sobre todo que nos genere bienestar, que haya un beneficio mutuo. No podemos ver a la persona que nos está leyendo detrás de la cámara como un número porque como un número se queda y se va, entra una vez y luego se va. Nosotros tenemos que ver a la persona que está detrás al cual estamos tocando nuestro storytelling como un ente poderoso de conversión y de crecimiento personal. A lo que nosotros nos dedicamos y a lo que nosotros hacemos nos permite crecer en bienestar y crear mensajes muy buenos donde no solamente aprendamos a vender sino que aprendamos a crecer como marca porque después de todo es lo que estamos buscando todos acá. Poder hacer crecer este proyecto y hacerlo de una manera interesante para nosotros. Ahora, ustedes seguro se preguntarán ¿cuál es la anatomía de este mensaje creativo? Porque ya yo creé el muñeco que va a dar el mensaje, ya yo entiendo los tipos de contenido que voy a trabajar, pero ¿cómo voy a hacer ese mensaje? Porque para algunas personas es muy sencillo sentarse y redactar por redactar pero para otras personas va a ser un poquito más complejo. Entonces, fíjense esta fórmula que yo les aterricé acá. Primero, tiene que estar acompañado este mensaje de un gancho, una imagen o palabras que llame la atención del público. Estos son máximo cuatro, cinco palabras que utilizamos como título que tienen que ser muy llamativos. Hay algunas personas que utilizan esta técnica y esto va con el segundo punto que es un título atractivo por lo menos haciendo una pregunta y normalmente esta pregunta es un punto de dolor que nosotros vamos a resolver en el desarrollo de ese texto. ¿Ok? Lo ideal acá es aprender equipo a mantener la atención de quien nos está leyendo un mundo digital que está saturado de información. También podemos utilizar frases con promesas o que expliquen el gancho. Debemos tener una descripción cercana que el usuario sienta nuestra presencia. Esta es la manera en cómo te estamos apoyando y esta es la solución que tengo para ti. Y fíjense que hoy acá les coloco palabras de conexión muy poderosas que nosotros podemos incluir en nuestros mensajes a partir de mañana. Lo que es nuevo, bienestar, exclusivo, original, balance, rápido, sencillo, juntos, de nivel, comunidad, libertad, familia, esperanza, recompensas. Estas son palabras claves muy, muy buenas dentro de nuestra categoría de negocio que nos va a ayudar a nosotros conectar de una manera más directa con ese cliente y lograr una transacción final. Nos estamos ganando su confianza. Es importante conocer siempre las características de quién va a recibir este mensaje. Esto es un, digamos, recordatorio amigable porque siempre es importante saber a quién le estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son las seis características de un mensaje poderoso? Fíjense que yo coloco acá primero claridad en una sola interpretación. El mensaje tiene que ser sencillo, lo más sencillo posible. Acá tenemos que centrar la atención en una pregunta muy directa y una respuesta muy poderosa. No es necesario convertir complejo un mensaje para vernos interesantes. Tiene que ser coherente y tiene que estar muy basada en quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos. Tenemos que tener conocimiento de nuestra audiencia. Les repito, no le estamos vendiendo agua a todos para hablarles a todos de la misma manera. Hay que realmente saber identificar cuáles son los problemas de ese público objetivo porque a través de ese problema yo voy a poder escribir una buena historia de soluciones. Tenemos que demostrar de qué va esta solución. La persona necesita antes de acercarse a nosotros o hacernos cualquier pregunta tener especificaciones de ese producto o servicio. Y por último, el cliente digital siempre, siempre, siempre va a querer una atención personalizada. A nadie le gusta que nos hable señorito, señorita, esta niña, a la gente nos gusta que la atención esté personalizada y de acuerdo por ejemplo al problema que Hilda pueda tener alguien me lo pueda solucionar. ¿Cómo nosotros logramos entonces construir un mensaje diferente? Primero, hay que definir con exactitud quiénes somos y qué queremos. Eso es muy importante. Yo siempre digo en mis entrenamientos creativos, cuando nosotros nos conocemos realmente difícilmente copiamos porque el epicentro de una idea creativa y el epicentro de un storytelling bueno de ventas nace de una persona que se conoce muy bien. ¿Recuerdan láminas anteriores cuando yo le hablaba sobre la competencia directa que eran referentes? Lo hacía para que buscaran inspiración, no para que terminemos replicando las acciones de esa persona porque después de todo no forma parte o no necesariamente forma parte de tu personalidad de marca. Luego yo les coloco un ejercicio de hacer un listado de personas que les gustan el contenido, las características, hacer los listados de los problemas de la audiencia. ¿Cuántos de ustedes se han dedicado un par de minutos de hacer una publicación donde simplemente le pregunten a su audiencia cuáles son los problemas básicos que pueden identificar el día de hoy? Eso es muy importante. A veces creemos y asumimos respuestas de necesidades de nuestra audiencia, pero no muchas veces estamos atinando a un problema real. Entonces yo siempre los invito a que pregunten directamente cómo te puedo ayudar mejor. ¿Conocías este producto o incluso antes de presentar el producto hacerles preguntas sobre los puntos de dolor, lo que llamamos los estrategas digitales pen points para entender un poquito cómo lo podemos ayudar? Y obviamente ver oportunidades actuales en un mundo digital que compiten directa o indirectamente con nosotros. Eso es muy valioso. Si la primera alternativa que nosotros tenemos es crear tal cual lo que hacen nuestros competidores, entonces nosotros debemos comenzar a trabajar lo que son las terapias creativas. Vuelvo otra vez al tema de la creatividad. Esto es un ejercicio constante y se los coloco en muchas láminas de esta masterclass porque el storytelling creativo de ventas tiene que partir de una mente abierta a hacer las cosas diferentes. Si nosotros nos damos cuenta equipo que lo que estamos publicando se parece mucho a lo que el resto está haciendo, hay que volver a una terapia creativa, escribir en un cuaderno nuevamente nuestras ideas, nuestras soluciones y ver de qué manera la podemos reemplantear. Vamos ahora entonces para cerrar dándoles unos casos prácticos de esto y es que tenemos que aprender también a difundir un mensaje diferente en el canal o medio de comunicación diferente. Ya esto les he hablado anteriormente. Cuando nosotros conocemos la naturaleza de la plataforma digital donde estamos creando esa historia, vamos a ser capaces de poder hacerlas de manera auténtica. Siempre hay que buscar el contacto orgánico, siempre tenemos que tener información sobre eventos, conferencias, ponencias, desde nuestra marca personal autorizado obviamente por Amway. Hay que buscar información en redes sociales, los mensajes se encuentran en el mundo, las ideas están fueras en el mundo. Nosotros lo que tenemos que aprender es a poder aterrizarlas y crear una historia personal. La historia personal es la historia que nos va a traer los clientes que estamos buscando por todos los espacios. Y obviamente hay prácticas que nosotros debemos evitar porque no son nada amigables en el mundo digital como la generación de spam y comunicaciones. A nadie le gusta que nos estén persiguiendo. Estamos ahorita viviendo una era digital que yo la llamo la era de discovery. ¿Ok? Ahora el gran reto no es nosotros salir a cazar al cliente. El cliente tiene que encontrarnos. Y la única manera en que nos pueden encontrar es a través de buenas historias contadas en un espacio digital, a través de buenos contenidos y buenas publicaciones. Y para esto nos lleva entonces en conocer a los medios, saber de qué trata cada medio, definir las métricas de cada uno de estos medios, no todos se comportan igual, crear el contenido basado en el público de ese medio, interpretar los resultados y lo que yo les hablaba de la tercera habilidad valiosa para crear un buen storytelling. Flexibilidad digital. Tenemos que aprender a trabajar a través del cambio y saber que la estrategia que estamos definiendo ahorita puede que varíe posteriormente o puede que cambie en un par de meses. Lo ideal es hacer una planificación de 30 días, 40 días y luego ir viviendo si la estrategia la podemos seguir replicando o no. Hay unas palabras claves que yo les coloco acá que son muy interesantes cuando nosotros estamos hablando de storytelling o son ideas que les estoy dejando para hacer un storytelling de ventas. Siempre todo lo que es de nuevo, imagínense que ustedes tenemos un especial de festival de belleza del 4 al 10 de octubre y que ustedes ya puedan generar contenido en los próximos días basado en esto que está nuevo. Eso es un gancho que a la audiencia digital siempre le va a gustar. Todo lo que es renovado, cómo se hace esto, poder hacer versus este producto versus este producto o esta solución versus esta solución. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué mi piel se reseca? ¿Por qué el producto que estoy utilizando es un producto que irrita mi piel? Entonces nosotros tratar de darle la respuesta y la solución obviamente es uno de los productos que estamos ofertando. Lo que debemos saber, ¿sabías qué? Tratar de colocar, publicar lo que son trucos y hacks, recomendaciones o simplemente irnos en la parte orgánica y más natural posible. Y acá quiero entonces mostrarles diferentes casos de éxito. El primer caso de éxito es el Festival de Belleza y hay unos mensajes muy claves que nosotros podemos utilizar para poder acercar al público a esta solución. Una tarde de amigas, una noche de belleza, día de la madre, una carrera. Esos son palabras, son facts, son oraciones, son afirmaciones que nosotros podemos utilizar en nuestra comunicación y storytelling para que las personas puedan sentirse atraídas a esta nueva solución y puedan preguntar si sea de qué va esto. Cuéntame un poco más, me llama la atención. Ya yo se lo he repetido en otras láminas. Tenemos una gran oportunidad de generación de contenido que está en bandeja de plata del 4 al 10 de octubre. No hay mucho que hacer. Y si nosotros visitamos la página que ya el equipo me confirmó todos ustedes tienen acceso, van a poder encontrar un sinfín de ideas o una mente muy abierta y estratégica para comenzar a contar buenas historias. El caso número 2, fíjense que yo lo centro entonces en llevar a la realidad contenido de valor y aportar soluciones a la audiencia. Me gustó mucho este caso de éxito dentro de la misma página web porque no solamente nos están hablando del producto per se y de la solución que estamos generando, me están enseñando a usarlo. Y esta es la metodología correcta en que yo lo puedo utilizar. Este es el paso 1, paso 2, paso 3. Este tipo de contenido siempre va a ser un buen contenido storytelling de venta muy interesante porque a todos nos gusta incluso aprender primero cómo se utiliza o cómo lo voy a manipular en mi vida personal o en mi proyecto antes de incluso comprarlo. El caso número 3, les coloco este ejemplo y lo centro en cómo puedes conectar desde resultados transformadores. Cuando nosotros nos metemos en la categoría de todo lo que son los productos de Arby Street, nos damos cuenta de que este video es un video que está basado en facts e en hechos de resultados que podemos generar nosotros en nuestra vida una vez utilizando el producto. Esto es un tipo de contenido y de storytelling también ganador y muy interesante que a las personas les gusta saber. Conecta de manera real, se dan cuenta que no estamos inventando la solución del producto, sino que te estoy mostrando en efecto cuál va a ser el cambio que va a tener en tu vida. Y en el caso número 4, les coloco este ejemplo también para que ustedes puedan tener una idea. Les estoy dejando ideas de storytelling para que salgan de una vez listos a las acciones, iniciativas que atraigan y generen nuevos deseos de compra. No es basarse solamente en poder publicar, ese es el festival y esto es lo que van a hacer por mí. Cuando nosotros navegamos esa página y nos permitimos hacerla de manera estratégica, buscando qué historia puedo encontrar para contarnos, damos cuenta de que existen variedad de contenidos entregables de esas soluciones, pero también muchas oportunidades donde esa audiencia puede tener voz. Se dan cuenta de que no solamente nos están hablando desde un solo canal, yo puedo tener la reciprocidad de ideas, de poder incluso a través de una encuesta manifestarles impresiones personales y de experiencias dentro de la compra o venta de este producto. Entonces, siempre son casos interesantes y casos que me parece que nos dan información muy valiosa para nosotros poder crear este storytelling. ¿Cuáles son los puntos claves? Y terminamos esta clase. Primero, entender de que hay emociones y estado anímicos que nosotros sentimos como empresarios, que sentimos como estrategas digitales, pero que también sienten nuestros clientes. Nunca debemos convertir una transacción en una historia fría porque detrás de todo no se encuentra un robot. Son humanos con necesidades puntuales que necesitan transformar y cambiar su vida. Es importante siempre vivir desde los insights, situaciones de la vida cotidiana. No tenemos que inventar el agua tibia, no tenemos que generar un contenido que esté para alguien que desea ir a la luna. Hay una mamá, hay una empresaria, hay una joven, hay una profesional, hay un adulto que quieren crecer y que quieren tener bienestar en su vida y nosotros simplemente con agarrar esos insights y esa vida cotidiana y comenzar a contar historias desde ella, ya nos va a acercar sin duda alguna a esa audiencia. Tenemos que formarnos constantemente. Esto que estamos haciendo y los aplaudo, por favor, a todos los que me están escuchando y me han conectado conmigo en esta masterclass, la iniciativa de poder formarme y entender muy bien qué está pasando en un mundo o un campo que no manejo muy bien, siempre va a ser muy interesante. Hay que ser persistentes en nuestras ideas y por último, tenemos que superar todas esas creencias que no nos dejen trabajar con la creatividad. Ahora, recuerdan el ejercicio que le hice inicialmente, les hice tres preguntitas. Yo les quiero dejar mis respuestas porque quiero que luego ustedes las puedan contrarrestar. Les voy a pedir al equipo que me coloque la otra lámina. Primero, les pregunté qué busca una mujer a los 40. Fíjense que yo coloco aprender, mantenerse activa, la independencia y la autorealización. La segunda pregunta es una palabra para definir a una mujer de 30 años y fíjense que yo coloco jovialidad, vida sana, redefinir la edad y por último, o un hombre de 30 años y por último, cuál es la característica común de quienes superan los 50. Consciente, son personas que están más conscientes de su entorno, son personas más familiares y son personas que están más comprometidas. Estas tres respuestas conforman a tres historias diferentes que nosotros podemos comenzar a contar a través de nuestras plataformas sociales a partir de ya. Este ejercicio creativo que yo les pedí a ustedes que trabajaran, por favor, háganse ustedes estas mismas preguntas y traten de canalizar en su espacio digital cuáles son esas respuestas para poder comenzar a crear un storytelling poderoso que sin duda acerque a ese cliente y lo pueda hacer a la venta. Ha sido un placer acompañarlos en este espacio. Muchísimas gracias por escucharme de una manera tan activa, tan respetuosa. Los quiero dejar con esta frase y es nunca olvidemos que debemos ser una idea que camine y viva su vida normal como el resto. Todas las personas tenemos la capacidad de poder generar historias de ventas interesantes, poderosas. Lo que tenemos es que creer en nosotros, saber muy bien cuál va a ser la estrategia, generar un plan de acción e irnos a la acción. Muchísimas gracias a todos. ¡Guau! Bueno, increíble todo lo que acabamos de aprender. Gracias, Hilda. Maravilloso. Y tenemos varias preguntas. Vamos a, por el tema del tiempo, no se nos vayan que vamos a hacerte alguna, Hilda. Comienzo con una que tengo por aquí. ¿Podrías repetir, por favor, qué es buyer persona? Claro que sí. Claro que sí. Un buyer persona es el perfil del cliente ideal. ¿Ok? Esa persona que a ti te gustaría te comprara constantemente. Entonces, ese buyer persona, querida Mónica, va a ser el producto de qué voy a vender y en dónde lo voy a vender. Ese es el nombre técnico que se le da. Pero básicamente se trata de yo poder diseñar mi cliente ideal. Ese cliente que quiero que siempre esté constantemente comprándome y puedes tener más de uno por cada espacio social. ¿Ok? No es solamente un solo perfil. ¿Cómo hacer qué disculpa? Una buena escucha digital. ¿Cómo hacer qué disculpa? ¿Qué sería eso? Si lo puedes decir también como para que Ila entienda en español. Sí, claro. Los empresarios de Brasil, sí, tienen una duda. ¿Qué sería una buena escucha digital? Ok. Excelente pregunta. Primero, lo felicito porque esta pregunta está muy interesante. Una buena escucha digital es la capacidad que nosotros podemos generar de estar constantemente conectados a nuestra cuenta y poder saber leer muy bien entre líneas los problemas de las personas. A veces respondemos por responder. A veces alguien nos deja una pregunta, a veces alguien nos deja un mensaje directamente en el DM y nosotros simplemente le damos un like o le hacemos respuestas genéricas. Una buena escucha digital es cuando yo me tomo el tiempo de poder ayudar. Yo he hecho consultorías, he pasado horas en conversación con clientes potencial en mis espacios sociales porque me estoy tomando el tiempo de escucharlo, de entender sus problemas, hacer las preguntas correctas para luego generar la solución. Perfecto. Sí, bueno, y ahora tengo una para ti que voy a hacer como dos en una. ¿Hay alguna red social, pregunta Belén, que vaya a tomar mayor influencia o importancia el próximo año? Y también, preguntan María, que hace meses que quiere comenzar a generar contenido en redes, pero siempre lo posterga por miedo. ¿Cómo recomendarías empezar? ¿Qué consejo podrías darle? Mira, tendencia digital de redes sociales, hay muchas redes sociales que van a tener protagonismo en el 2023 y posiblemente en el 2024. Básicamente se trata de las mismas de siempre. Siempre hay un Facebook, fíjense que lo bueno de Facebook es que es un espacio que nos permite compartir con mayor facilidad los enlaces. Una cuenta de Google Business también es una cuenta corporativa que nos genera credibilidad, LinkedIn, Instagram. Yo particularmente te digo, querida, que la red social que mejor te logra acercar al cliente siempre va a ser la ganadora. El cliente cada día digital quiere menos pasos. Si tú le dices, visita el enlace en mi bio y luego le das click y luego te vas a mi tienda digital, trata de utilizar una plataforma donde él le dé click y directamente se vaya para allá. Esa es parte de las tendencias. Ahora el miedo. El miedo es un sentimiento humano natural de protección. Nosotros nunca podemos quitarnos el miedo porque el miedo lo que hace es escudarnos ante situaciones personales, toma de decisiones. Lo que hay que hacer es abrazarlo, abrazarlo y entender que detrás del paso a ese miedo que nosotros estamos teniendo a publicar, a generar contenido, a poder conectar con nuevas audiencias, se encuentra el éxito, se encuentra el crecimiento personal. Yo he dado muchísimos pasos, te lo digo querida, con temor, temblando, pero me doy cuenta que una vez que doy el paso y hago esa publicación sin frenarme tanto por mis creencias limitantes o por mis expectativas elevadas, siempre, casi siempre, genero buenos resultados. Entonces, cuando te sientes segura, da el paso y si no te sientes segura, por lo menos hablo a través de un plan de acción que te permite abrazar un poquito el temor que tengas. Pero lánzate porque el mundo completo está conectado en una cajita como esta y esperando por ti. Totalmente. Gracias, Silvia. Perfecto. Sí, Eli, yo tengo una pregunta también de los empresarios del Brasil. Sí, siempre queremos hablar mucho de los productos y de todo que tenemos en los productos, pero, Iuda, tú dices que es importante tener las informaciones valiosas sobre los productos. ¿Qué serían esas informaciones valiosas que tenemos que hablar de los productos? Muy bueno, me encantan estas preguntas. Mira, cuando yo hablo de información valiosa de un producto, no es la especificación del producto, es la solución del producto, cómo el producto me va a ayudar mejor en el problema que yo estoy teniendo. Cuando yo les hablo sobre generar contenido de valor enfocado en el producto, no necesariamente es, esto es un producto con estas medidas, con estas gotas y con esta solución y te tomas tanto y haces tanto. No, esta es una solución diseñada por expertos que te van a ayudar a cambiar tu producto que la vamos a tener que compartir porque hay muchos curiosos que nos las van a preguntar es, ¿cómo va a transformar mi vida este producto? A eso me refiero con el valor. Perfecto. ¿Keli? Excelente. Sí, y te hago también otras dos que creo que están muy conectadas y súper buenas. Diego pregunta ¿qué tips de horario recomiendas para postear contenido? ¿Sugieres alguno en especial siempre que sea el mismo? Y también Camila pregunta si me sugieres Reels o publicaciones. Quiero lograr llegar a más personas y mi duda es si la publicación solo la ve quien me sigue. Mira, para horarios de publicaciones es una fórmula personal. Normalmente yo mi horario de publicación lo saco acuérdense cuando les dije entendiendo las estadísticas y estudiando el comportamiento de mi red social y sobre todo trabajando a través de la experimentación. Si nosotros nos vamos por lo menos a un Instagram y nos metemos en las estadísticas de esa red social y me dice que mi mejor horario está de 12 a 1 de la tarde pero resulta que ya yo tengo dos semanas publicando ese horario y no estoy logrando un alcance puede ser una métrica para la red social pero no es una métrica que a mí me está ayudando. Entonces comienzo a experimentar si alguien por ejemplo si yo les estoy hablando de un contenido que está enfocado en el festival de belleza ¿cuál es el horario donde yo sé que mi público meta va a leer este tipo de contenido? Listo Mira yo quizás pensaría el mediodía entre dos y una y media cuando estamos almorzando cuando tenemos tiempo y nos podemos navegar o lo leería quizás tempranito en la mañana siempre pensando que el cliente los clientes impulsivos o los clientes que quieran la venta ya lo van a ver y le van a dar clic y enseguida se van ahí pero es experimentación constante y la otra pregunta que está referente a los reels vuelvo otra vez a la tendencia digital estamos en la era del discovery todo contenido que nos permita ser encontrado por audiencias que no nos siguen va a ser un contenido de valor y el reel es uno de ellos porque el reel es uno de los contenidos protagonistas de la plataforma es decir instagram te muestra a gente que te sigue y no te sigue ok entonces si dentro de tus recursos y capacidades creativas se encuentra generar diferentes reels que no necesariamente tienes tú que estar en cámara por ejemplo una buena historia puede ser contada a través de videos que encontremos en espacios o en nuestras fuentes de información por ejemplo o puede ser también un audio a mí me han funcionado reels en donde yo simplemente estoy grabando mi audio pero es un tipo de contenido o carrusel carrusel también es un contenido que nos muestra porque cuando tú tienes una persona más de tres segundos dando un swap para leer más información ahí estamos generando interacción trata de irte por ese tipo de contenido que va a ser el ganador para el año que viene yo tengo una pregunta también para ti yuda tenemos como crear un storytelling para hacer con que una persona que ya es un cliente tenga interés por comprar otros productos como despertar como despertar un interés en una persona que ya es un cliente para que él compre otros productos mira primero sí de hecho la historia inteligente es una historia que yo puedo repetir de manera diferente a clientes que ya me han comprado previamente cuál es el paso número uno para yo poder crear un storytelling a un cliente que ya es recurrente pero le quiero vender otro producto entendiendo sus nuevas necesidades ¿se acuerdan cuando yo les hablaba del perfil de ese cliente? listo si el cliente su primera necesidad era poder tener esto y ya yo se las resolví con la venta de este producto tengo que volver llegar a él a hacerle las preguntas correctas a entender si hay otras necesidades porque muchas veces podemos identificar varias y algo muy importante a veces el cliente no sabe siquiera qué quiere o no sabe qué necesita entonces yo siempre creo que la venta es en gran parte coaching nosotros tenemos que saber guiar al cliente entender y definir su necesidad y su problema porque muchas veces dicen ah es verdad esto me está ocurriendo Hilda nunca me lo pregunté entonces ahí voy a poder crear una nueva historia y venderle un nuevo producto perfecto Eli tiene más alguna pregunta sí bueno hay muchas más pero me parece que ya estamos en tiempo y la verdad que también sé que Hilda tiene otras cositas que hacer y vamos a tratar de contestar lo más posible yo te quiero dar las gracias en nombre de todos Hilda por haber estado aquí nos encantó realmente y bueno eres bienvenida siempre muchísimas gracias mi querido equipo Elizabeth Luciana muchísimas gracias por canalizar las preguntas y a todos ustedes por sus mensajes he estado leyéndolos ya me voy a quedar un rato más para poder conectar con ustedes por acá y bueno acá seguimos siempre creando buenas historias y creando historias que sean capaces de mover el mundo vamos a dedicarnos a eso gracias Hilda por todo el contenido estaba perfecto gracias muchas gracias bueno Lu la verdad que esto ha sido una cosa hay muchas preguntas sobre la grabación recuerdan como el año pasado y para los que no porque el público se renueva dirían vamos a subir la grabación no se preocupen vamos a subir la Nina Virtual los próximos días esténse atentos que las vamos a ir subiendo y también vamos a invitar los que te parece Lua que se vayan registrando a la próxima Masterclass si la Masterclass 2 si si tenemos la Masterclass 2 si que en la próxima cuarta-feira si entonces la próxima cuarta-feira no mismo horario a las 7 de la noche tenemos la próxima Masterclass si que es con Michelle Edry si cómo hacer negocio en las redes sociales también un tema súper importante que yo creo que muchos empresarios tienen bastante cosas para aprender sobre este tema entonces ya queda aquí el invitado para todos los empresarios también traer a sus equipes para nuestra próxima cuarta-feira a las 7 de la noche así es en el mismo horario en el mismo lugar bueno en otro link va a ser interdible y ahora que ya sabemos cómo crear historias que venden es el momento de saber cómo potenciar el alcance y así lograr nuevos contactos que pueden convertirse o bien en clientes o bien en potenciales socios así que también vamos a invitarlos a por favor que se registren lamentamos aquellos que tuvieran algunos retos para poder ver sabemos que es un tema también a veces de Zoom y de la conexión pero queríamos también asegurar que puedan ver la presentación tanto en español como en portugués pero vamos a ajustar lo que sea necesario para que la puedan ver mucho mejor el miércoles que viene y también porfa antes que se nos vayan importante que nos ayuden a responder la encuesta que vamos a dejar en pantalla justamente para poder mejorar seguir ofreciéndoles los contenidos que nos piden que necesitan contenido los oradores y bueno yo la verdad que no sé si nos falta algo más sí yo me gustaría yo me gustaría comentar que yo creo que es bastante importante aquí que nos trouxemos las dos telas al mismo tiempo y en español y en portugués para ofrecer los dos idiomas al mismo tiempo para los empresarios del Brasil a gente vimos allí que para algunos empresarios ficou muchas veces el contenido un poco borrado pero fue un aprendizado con certeza para la próxima quarta-feira estaremos mejores porque aquí impresionante los lanzamientos lo que viene así que no se pierdan este festival Lu, muchísimas gracias me encantó haber estado compartido haber estado contigo en este espacio gracias Eli una buena noche para você una buena noche para todos los nuestros empresarios y nos vemos la próxima quarta en el mismo local un gran abrazo a todos buena noche muchas gracias buenas noches